Un adiós Y el día de tu despedida Tus hijos estábamos unidos Y el día de tu despedida Tus hijos estábamos unidos Ejemplo que dejaste tú Ser buenos padres y buenos hijos Ejemplo que dejaste tú Ser buenos padres y buenos hijos Ay papá, te fuiste para siempre Mi viejo querido Te recuerdo y te seguimos queriendo Toditos tus hijos Te recuerdo y te seguimos queriendo Toditos tus hijos Y el pueblo moja ya lloró Lamentando tu despedida Y el pueblo moja ya lloró Lamentando tu despedida Y el viejo vaso se marchó Dejándonos el alma herida Y el viejo vaso se marchó Dejándonos el alma herida Ay papá, te fuiste para siempre Mi viejo querido Te recuerdo y te seguimos queriendo Toditos tus hijos Te recuerdo y te seguimos queriendo Toditos tus hijos Cuando niño jugaba con mi padre Esas cosas en la vida No puedo olvidar Y cariño Tan solo me daba Así como un padre a un hijo puede dar Él era mi hermano Él era mi amigo Él era mi padre Y confidente también Por eso tus hijos Te seguimos amando Porque un padre como tú No vuelve a nacer Ay papá, te fuiste para siempre Mi viejo querido Te recuerdo y te seguimos queriendo Toditos tus hijos Te recuerdo y te seguimos queriendo Toditos tus hijos Y el pueblo en la calle Y el pueblo en la calle lloró Lamentando tu despedida Y el pueblo en la calle lloró Lamentando tu despedida Y el viejo vaso se marchó Dejándonos el alma herida Y el viejo vaso se marchó Y el viejo vaso se marchó Y el viejo vaso se marchó Dejándonos el alma herida Ay papá, te fuiste para siempre Mi viejo querido Te recuerdo y te seguimos queriendo Toditos tus hijos Te recuerdo y te seguimos queriendo Toditos tus hijos Te recuerdo y te seguimos queriendo Toditos tus hijos Te recuerdo y te seguimos queriendo Toditos tus hijos